Oración a las Santas Hostias de Dios Benditas y alabadas sean las hostias De Dios consagradas Que se han quedado repartidas Por todos los ricones de la tierra Y aparten de mí las malas horas Los malos vecinos Las lenguas murmuradoras Cualquier desgracia que esté en contra de mí O de cualquiera de mi familia Que vengan un aire Y los lleve a la región del olvido Amén A continuación oramos un Padre Nuestro Un Ave María y un Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén